Tía, ¿dónde está el tío Karim? Tía. No lo sé, Murat. ¿Por qué no sabes? ¿Por qué no? Voy al supermercado, ¿quieres algo? No, gracias. Vamos, ya hice el té. Vamos a tomar el té. ¡Oh, al fin! ¿Es Karim? ¿Aló, Karim? ¿Dónde estás? Estoy muy preocupada. ¿Estás en casa? Así es. ¿Fatma Gul está contigo? Ella está conmigo. ¿Qué pasó? Tengo que hablar con ella cuanto antes. Es algo muy importante. ¿Pero qué pasó, Karim? Mamá, por favor. Tengo que hablar con ella. ¿Quiere hablar contigo? No quiero hablar con él. Fatma Gul dice que es importante. No tengo nada que hablar con él. ¡Vamos! Obviamente algo debió ocurrir. Suena muy extraño. Por favor, habla con él. Dice que es importante. Habla con él, habla. ¿Aló? Yo nunca te mentí. Basta. No me interrumpas, escúchame. No me casé contigo. Porque fuera una obligación. Me casé para que no te hiciera más daño. Porque me sentía responsable, incluso sin haberte tocado. Porque yo estaba ahí esa noche, ese maldito momento. Yo fui tan culpable como ellos. No te protegí eso, nunca lo he negado. Pero esta vez no te estoy mintiendo. Estoy cansada de escuchar eso. Por favor, no cuelgues. ¡Hola! Dime. Elegí un castigo, y ese castigo dura toda la vida. El mayor castigo es ver cada día el dolor que te causé. Pero no pude aliviar tu vida de ninguna manera. No pude ganar tu confianza. Si piensas que estoy con ellos y que he estado tratando de engañarte, es que no pude ganar tu confianza. Si no me crees, prefiero entregarme a la policía. ¿Qué? Le diré todo a la policía. Les diré lo que hicieron y lo que hice. Para que todos lo paguemos. Te lo prometo. ¿De qué estás hablando? Sé que si no hago eso, nunca podré demostrarte mi amor, Fatmagul. Voy a entregarme ahora. Ebenayn, ¿qué está pasando? Yo te amo. Aunque sé que no tengo derecho y que tú me odias, aún así te amo. Lo que te digo no son mentiras. Aunque tú no me creas. Es mi única verdad. Yo te amo. Toda la fuck. Toda la fuck. Toda la cu Gracias. Y luego me lo entrega. Muy bien. ¿Sí? Quiero hacer una denuncia. Cometí un delito. Yo y otros más. Y estoy aquí para confesar. Voy a contarle todo. ¡Suscríbete al canal!